El cadáver de un neonato de 7 a 8 meses de gestación fue arrojado a una quebrada en la zona de la asociación provivienda Las Nyustas en la zona noroccidental. El cadáver tenía cuatro días de haber sido arrojado cuando fue hallado por la Policía Nacional del Perú. El día de ayer, 26 de marzo del presente año, ahí en el distrito de Cusco, lo que es la parte del sector de Niguas, que corresponde a la Comisaría de Independencia, para resaltar es la ruta de Cusco a Bancay, se encontró un feto, mediante información de los pobladores, que se yacía un cadáver, un cadáver tendido con órganos expuestos, al parecer de un recién nacido. ¿De cuántas edades hablamos del niño? Inicialmente, como las imágenes pueden ver, podría ser que un recién nacido, un neonato, pero efectivamente se solicitó a personal de la ORCRI, que son los peritos, que se encargan en estudiar ese tema, y ellos aciertan que es un feto más o menos de aproximadamente siete a ocho meses, el cual ha sido cortado esa evolución, su naturaleza. Y también nos hizo mención que, al parecer ya serían unos tres días que ya el cuerpo, el cadáver, el oxiso ya estaría abandonado. ¿Se encontraba desnudo en algún envoltorio? Así como las imágenes lo observan, se encontraba el cuerpo tendido, desnudo, con el cordón lubilical y la placenta fuera del mismo. Hasta el momento no se tiene identificado a los progenitores o padres irresponsables de la criatura, quienes son buscados intensamente por la Policía Nacional en clínicas, hospitales y centros donde pudieron haber acudido para cometer el aborto del feto. Lo que se hizo también es oficiar y comunicar a todos los nosocomios que hay acá en la región, los hospitales, las clínicas, los centros médicos, para ver si alguna persona, obviamente mujer ha ingresado por emergencia o consulta relacionado al tema de un parto. Bueno, hasta el momento no ha pasado 24 horas aún, porque dicho sea de paso, recién ayer más o menos al mediodía. Entonces estamos en eso, estamos en busca de la autora, porque este es un delito, este es el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, es un aborto inducido. Obviamente también se va a tener que investigar en qué lugar lo han hecho la operación, en qué lugar, entonces son ambientes que son ilegales. No.